Música Malcácer, por ejemplo una persona que esté pasando con todos estos síntomas debe ser aislada en la casa, es contagioso para los demás Wow, mira que pregunta tan buena, he ido a varios programas y nadie me había preguntado eso Lo que debo reconocer es lo siguiente, el virus del mayaro necesita de manera obligatoria el mosquito para poder transmitirse Creo que más que aislar a la persona, lo que debemos es tratar justamente de controlar la población de los mosquitos Y hay un error extremadamente frecuente y es que la gente, inmediatamente comenzamos a hablar de este tipo de enfermedades comienza a exigir a la junta de vecinos, comienza a exigir al diputado, al senador, al ayuntamiento que vayan a fumigar Recordar que la fumigación solamente elimina el 10% de los mosquitos solamente elimina los mosquitos adultos pero no elimina las larvas, no elimina los gusarapos y recordar que los que están volando solamente es el 10%, cada vez que usted mata un mosquito eso quiere decir que hay 9 más por ahí que usted no está viendo En ese sentido creo que esa persona no debe aislarse ya no puede transmitir la enfermedad de manera directa y necesita el mosquito de manera intermedia El problema es que el mosquito Aedes aegypti tiene un pequeño problemito y es que la Aedes aegypti no pica a una persona y se alimenta completamente de esa sino que pica a varias personas Voy a dar el ejemplo Todo el mundo aquí ha ido al campo y le ha picado un mosquito Y tú ves el mosquito que se llenó de sangre y tú que lo estás viendo lleno de sangre no quieres matarlo para no embarrarte Entonces, ¿qué tú comienzas? Tú comienzas a sacudirlo, a moverte y el mosquito nada de quitarse hasta que no te queda de otra que matarlo El mosquito Aedes aegypti es un mosquito que se ha acostumbrado tanto a vivir con el ser humano que él puede alimentarse Una mascota Es casi una mascota Es un mosquito muy hogareño Es un mosquito que más que nada lo que hace es lo siguiente Se alimenta de varias personas durante el día Es ese mosquito que desde que tú te mueves se quita de la piel y sale corriendo independientemente de que te estaba picando Sale volando Entonces ese mosquito puede picar a varias personas Por esa razón en una casa ustedes ven que todas las personas se pueden afectar Cuando llegó la chikungunya uno de los grandes dichos que tenía la persona es que le estaba dando a tanta gente que era imposible que fuera el mosquito Pues no, el problema es que tenemos tantos mosquitos en nuestro entorno que es una cosa hasta impresionante que no todos hayan tomado chikungunya en el país Entonces por eso salieron algunos mitos sobre todo de chikungunya que si era plomo que estaba en el ambiente que si era un barco que había pasado por Puerto Plata un reguero de cosas Hay que decir que no Es una enfermedad que necesita el mosquito para poder transmitirse y por eso debemos tratar de controlar lo que es el mosquito para poder minimizar el número de casos que pudiera aparecer no del virus del mayaro porque repito, no estamos en un momento de una epidemia ni nada por el estilo sino que simplemente para controlar otras enfermedades y específicamente creo que la que más deberíamos centrarnos es justamente en el dengue Y por ejemplo, tener los mismos cuidados que se han mencionado anteriormente como el no almacenar envases sin tapas el utilizar el cloro, ¿qué más? Bueno, lo primero que hay que decir es que solamente hacemos jornada para chiquiar si tenemos en el patio algo que almacene agua cuando el presidente hace un decreto o cuando la junta de vecinos se organiza y deciden que van a voltear y a botar todos los cacharros el problema es que al otro día ocurre lo que nos pasa con los carros que en el carro un día lo limpiamos y cuando vamos dos días después lo tenemos otra vez lleno de papeles lleno de camisas, lleno de sacos entonces, ¿qué sucede? con el virus, con estos virus que se transmiten a través de los mosquitos hay que tratar de mantener una vigilancia estricta tenemos que enseñar a nuestros hijos así como los enseñamos a que no se suben los codos en la mesa a que usted tiene que andar siempre con su ropa interior a no abrir las piernas a las damas dentro de las cosas que hay que decir es justamente que para mantenerse saludable hay que tratar de mantener sin cacharros el patio a las esposas hay que decirles que le echen arena a las flores cuando tengan mucha agua tratar justamente de cambiar el agua a los floreros con cierta regularidad ¿y el agua por ejemplo de los animales que se les deja puesta ahí? lo que pasa es que generalmente eso se tiende a cambiar y es muy raro que tú veas gusarapos, etc. en el agua de los animales a menos que usted no se preocupe nunca por su animal y el agua dure meses pero lo importante es que muchas personas siempre preguntan ¿por qué le untamos cloro por encima de donde esté el agua? y una de las cosas que hay que decir es que el mosquito pone los huevecillos en el borde justamente en el borde del nivel del agua y el problema es que aun el agua baje cuando usted vuelva de nuevo y le eche el agua a esa agua cuando pase el nivel donde están colocados los huevecillos las larvas van a salir y el problema es que esas larvas pueden durar hasta un año adosadas, adheridas a lo que es el tanque por eso es que te dicen que limpie las paredes con cloro justamente para que cuando el agua pase por encima del nivel donde el mosquito puso los huevecillos simplemente esto no salga hay muchas personas que dicen ¿pero cómo? ¿por dónde entraron? si yo tengo esto tapado y el asunto es que ya esos huevos estaban ahí previamente antes de que usted llenara y las peceras también las peceras es un poquitito más difícil porque recuerda que si hay algún gusarapo dentro de una pecera los peces se lo van a comer por eso algunas personas utilizaron durante una época la moda de tener un florero grande tener hojas en el interior y entrarle un pececito justamente porque ese pececito se encargaba de que si había algún gusarapo simplemente comérselo y por ejemplo el agua limpia es que utiliza este mosquito no es el agua sucia pero muchas veces hay personas que tienen los inodoros destapados ¿no podría el mosquito estar ahí? o sea las larvas y poner todos sus huevecillos Hermes déjame ponértelo así los baños por ejemplo de visita que no se usan muy a menudo claro que sí pero no solamente eso Hermes déjame explicarte que este mosquito como tú decías tan hogareño es un mosquito tan pero tan poco exigente que parece como esa visita que tiene mucho tiempo viviendo en tu casa que ya no le importa muchas cosas y anda ya en chancleta por la casa y de calcio hay que decir que este mosquito tiene la siguiente particularidad y es que este mosquito es capaz de multiplicarse aún en el agua que se acumula en una tapita de refresco o se acumula por ejemplo en un cascarón de huevo y nos hemos dado cuenta que en varios lugares que hemos pasado encontramos por ejemplo un cascarón de huevo simplemente que tiene un poquitito de agua y en el interior nuestro gusarapito moviéndose hay que decir que eso posiblemente es un Aedes aegypti o un Aedes albopictus porque hay que decir que en nuestro país hay dos mosquitos que sirven como vector principal que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus cualquiera de los dos se puede encargar de transmitir la enfermedad por esas razones que las personas están tan preocupadas en este momento sobre esta enfermedad y la preocupación principal es esa hay otra preocupación siempre lo dijimos al inicio muy por arriba y es que existe el miedo existe el temor de que este virus pudiera mutar el virus del Zika siempre se habló que se tornó un poco más agresivo porque cuando se comparó la muestra de los brotes iniciales del Zika con la que tuvimos actualmente en América Latina ocurrió un 2% solamente un 2% de mutación en este virus y ya vimos todos los reperperios que causó causó problemas de microcefalia causó problemas de Guillain-Barré hay personas que posiblemente nos estén viendo que padecieron en algún momento Guillain-Barré y esperamos que se estén recuperando pero todos sabemos que este tipo de virus puede en cualquier momento mutar puede cambiar y tornarse un poquitito más agresivo repito al igual que con el dengue este es un virus en el cual hay que mantenerse haciendo hemogramas a las personas porque el control de plaqueta puede bajar ¿cuál es la ventaja? la fiebre no dura más de 5 días lo que quieres haber dicho que es muy poco probable que una persona durante el proceso de la enfermedad presente alguna manifestación hemorragica no es imposible pero es menos probable ¿y repite? la enfermedad se supone que no lo que pasa es que la cantidad de casos tiende a ser mínima deja anticuerpos lo que quieres haber dicho que deja defensa y se supone que la persona debería ser capaz de controlar si vuelve a entrar en contacto con este virus que es algo que generalmente no ocurre por ejemplo con el dengue que sabemos que hay 4 cepas una quinta cepa por ahí que todavía está pendiente de si sí o si no pero hay que decir que si usted le dio dengue usted si le podría dar 4 veces 4 veces si tentativamente bueno vamos a dar los números de teléfono para todas aquellas personas que quieran tener ese contacto directo y puedan hacer tu consulta personalizada con el doctor Valcácer nuestros teléfonos estamos en el centro médico UC en la Máximo Gómez nuestro teléfono es 809-687-8067 repito 809-687-8067 por si tienen algún tipo de pregunta Hermes hay un admirador eso es decir que antes de continuar con el programa vamos a enviarle saludos a César que siempre está en sintonía con nosotros en el hospital está de la policía así que saludos para ti César ustedes gracias por estar con nosotros continuamos con más a César a César ¡Suscríbete al canal!